El Comité Electoral de Estudiantes de la Gabriel se reunió durante esta tarde, establecemos contacto con el vocal estudiante Roberto Rojas. Muy buenas noches Roberto, ¿cuál fue la decisión que se tomó durante esta reunión de la Corte Electoral? Muy buenas noches, ya nos hemos reunido aproximadamente las 4 de la tarde en sala plena, en la cual había puntos específicos que tocar, y nosotros se ha optado por anular las elecciones de rector y vicerector. ¿Contó con la presencia de la señora Miriam Guzmán esta reunión? Específicamente, la sala plena cuenta de la presidenta y los tres vocales estudiantiles, dos vocales estudiantiles, perdón, y un docente. ¿Por qué se decidió anular las elecciones? ¿Cuál fue la justificación de esta decisión? Han presentado varios candidatos recursos en unidad, ¿no? Pero ese no ha sido el factor importante, nosotros hemos visto, analizado, en el tema que ha habido mucha presión, de tanto el estudiantado como el tema docente, y hemos resuelto por unanimidad anular las elecciones solo de rector y vicerector. ¿En qué momento se oficializará esta información a la comunidad universitaria y al pueblo en general? Nosotros hemos aprobado hoy día en el acta, no contra en el acta que se ha determinado. Las resoluciones de la corte van a salir a más tarde del día de mañana y se va a hacer conocimiento público. ¿Qué significa la anulación de la elección a rector y vicerector de la universidad? Eso significa que vamos a sugerir al ICU que lance una nueva convocatoria, ¿no? En los plazos correspondientes, de acuerdo al estatuto, para que convoque a nueva elección. ¿Los plazos cuáles serían según estos estatutos? De acuerdo a los reglamentos, el tema de la convocatoria tendrá que aprobarse primero con un plazo de tres meses, ¿no? Para la postulación y la elección. Ese es el, de acuerdo a los reglamentos. Es decir, ¿tendría que realizarse estas elecciones antes de que termine el 2016? ¿Aproximadamente eso lo va a determinar el otro consejo universitario. ¿Qué pasará con los candidatos? ¿Podrán volver a participar? ¿Podrán volver a ser parte de las elecciones? Sí, van a poder, de acuerdo a lo que ellos pretendan. Si quieren volver a participar, la convocatoria es abierta. ¿Se pueden presentar otros candidatos? Igualmente se pueden presentar. Muchísimas gracias por el contacto. Establecimos contacto con Roberto Rojas, vocal estudiantil de la Gabriel René Moreno.